Polito, 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 mi bolián chiquito A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le ha dado una gorrita gruesa Había una vez un pato gigante que llevaba un enanito en su lobo ¿Cómo es el pato? Pato No, no, está muy malo. Que el caballo se le cansa y el ganado se le va. Vaquerito, vaquerito, dale paso al mayoral. Esta vida todo tiene un ritmo rataplan, un ritmo rataplan, un ritmo rataplan. El final muy bien, muy bien lo encontrarás.